Bien entonces, vamos a bailar uno de los zones para iniciar con este baile. ¡Buenos días! San Pedro Soloma Y como se baila Soloma querido ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Eso! ¡Tito con esto! ¡Tito con esto! Y arriba ¡Y arriba! ¡Soloma! ¡Eugenio Ferro! El hijo de Colón Colón El hijo de Colón Colón El hijo de 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 Colón